Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos al music, déjanos al music Igual que yo, vas a sentir la despedida Tú, igual que yo, vas a sangrar la misma herida Tú, vas a llorar, vas a extrañar todos mis besos Yo te llevaré en mi corazón y mi pecho está preso Porque tú, igual que yo, somos casados por la misma vez En tu casa te esperan tus hijos Y en la mía me esperan también Yo voy a llorar con un dolor que me entristece Tú, en mi corazón vendrás Un recuerdo de mí, porque a mí se parece Porque tú, igual que yo, somos casados por la misma vez En tu casa te esperan tus hijos Que en la mía me esperan también Y en mi corazón vendrás Gracias por ver el video.